Hola Hola, llamaba porque no puedo olvidarte Sé que no son horas de llamar Pero moría por sentir tu voz Un instante Sé que ya lo nuestro terminó Perdón si llego a molestar Pero no puedo acostumbrarme A despertar tan sola A dormir sin mirarte Sé que ya no soy parte de ti Y aunque me duela tengo que empezar A olvidarte Sé que es hora de pensar en mí Que el tiempo todo curará Y que otro amor vendrá a buscarme Me muero en el intento Pero ya ves, no puedo Mi amor, dejar de amarte Y estoy loca por ti Porque vuelvas a mí Quiero solo contigo Esta vida seguir Tantas veces juré Tu recuerdo borrar Y alejarme de ti Para no regresar No puedo Sé que ya no soy parte de ti Y aunque me duela Y aunque me duela Tengo que empezar A olvidarte Sé que es hora de pensar en mí Que el tiempo todo curará Y que otro amor vendrá a buscarme Me muero en el intento Me muero en el intento Pero ya ves, no puedo Mi amor, dejar de amarte Mi amor, dejar de amarte Y estoy loca por ti Porque vuelvas a mí Quiero solo contigo Esta vida seguir Tantas veces juré Tu recuerdo borrar Y alejarme de ti Para no regresar No puedo